Como privilegiamos la co-creación, no hay más manera de trabajar solos e insolados. Esto es, o co-creamos juntos o no sobreviviremos haciéndolo solos. Por la parte de las políticas públicas culturales, el tema de la gobernanza es algo pendiente para mejorar las políticas públicas de la cultura. Creo que en la pandemia prácticamente no hubo casos de países que dieran dotaciones de ayuda extraordinaria para quienes estaban parados, gente de la danza, gente del teatro, cineastas, porque no se podía por el tema del confinamiento obligatorio. Los únicos países que dieron ayuda de emergencia para apoyar a sus artistas, para que no, lo voy a decir así, suena exagerado, pero llegó a ese punto, para que no murieran de hambre, fue Francia, Alemania, Australia y alguno otro que se me está yendo. También fue España y la República Argentina. Gracias Diego. El de la República Argentina no lo tenía mapeado y me exculpo porque estoy acá en Argentina y no me lo sabía. Bueno, a mí me alegra mucho que por lo menos un país de América Latina sí lo haya hecho en mi país. No pasó. Pasó muy tarde y con muy poquito dinero, que no voy a decir la cifra, pero era demasiado simbólico como para ayudar a solucionar las problemáticas que estaba viviendo el sector de la cultura. Y aquí, con este tema, me hago una pregunta que a mí me dio mucha vuelta cuando estaba redactando el ensayo, justo cuando estaba mirando el listado de países que sí habían dado ayudas extraordinarias al sector cultural. Y esa pregunta tenía que ser, que además lo escuché en el podcast, uno de mis podcasts favoritos. Me hicieron reflexionar mucho estas chicas, Lucía Likmaer y Isabel Calderón, ellas están en España y tienen un podcast muy exitoso. Y ellas decían, porque a ellas les preocupa mucho el tema de la cultura, y yo también me lo pregunté, dije, ¿será que somos nosotros frívolos o frívolas por preguntarnos, por preguntarle a nuestros gobernantes si va a haber ayuda extraordinaria para los que trabajamos en gestión cultural? O, ellos son demasiado indolentes para no habernos dado un poco de ayuda extraordinaria en un momento en el que los necesitábamos más que nunca. Porque emprender en cultura es sumamente complicado en países como América Latina. Y muchos estuvimos a punto de cerrar con la disyuntiva de, mejor, dejo esto y lo abandono para siempre porque no hay manera de sostenerse. Y no, no es frivolidad. Hay una, o sea, pagamos impuestos. No es frivolidad exigirle a quienes están al frente de las políticas públicas, culturales, que nos digan en qué gastan la plata y cómo destinan las partidas a lo que efectivamente necesita el sector. De hecho, es un asunto de derechos, ¿no? Es básicamente eso. Y finalmente diré que sí recomiendo entender cómo funcionan otros sectores, como el sector privado, los bancos multilaterales, cómo la tecnología ha permeado también a la oferta cultural y artística y estar ahí, ¿no? Siempre innovando y estar a la vanguardia. Encontrar nuevos aliados para hacer esas co-creaciones que necesitamos hacer para lograr comunicar a diversos grupos la aportación diferenciada que hace la cultura a la solución de los problemas sociales y globales. Porque esa es otra de los activos que tiene la cultura. Aportamos soluciones a la cantidad de problemáticas que se están viviendo en este mundo. Un mundo que tiene crisis y emergencias, no solo climáticas, también sociales. Hay guerras. Actualmente tenemos desabordinadamente varias en varias regiones. y agradecerles mucho la posibilidad de tener esta conversación el día de hoy en el Centro Cultural Sarmantín, de ver aquí a algunos amigos muy queridos, colegas, además que somos parte de este camino que casi siempre es en cuesta arriba. Pero en definitiva puedo decir que este apasionante camino de cuesta arriba de la gestión cultural tiene futuro. Y ese futuro suelo es posible co-creándolo juntos, en comunidad y con inteligencia colectiva. Muchas gracias. Bueno, más allá de la conversación que podamos tener, primero quiero invitarlos a quien quiera preguntar o comentar algo, por supuesto, que se anime. Yo tenía una pregunta. Hablas de los actores privados, empresas principalmente, y como que ahora estaría mostrando un mayor interés en esta economía de la cultura, economías culturales. ¿Cuál percibís que es el interés, el objetivo principal, el valor principal que ellos están encontrando justamente en las economías culturales, en el cual el tejido de artistas y creadores puede aportar a su momento? Lo voy a decir tan crudo como es. Es un interés económico. Las empresas, digamos, la experiencia que tenemos trabajando con empresas multinacionales y ahora con banca multilateral, es que para ellos el negocio es lo más importante. Y entonces se han empezado a dar cuenta que, ya les dije, el sector genera 3.2 billones de dólares. Y bueno, luego tenemos que desglosar y ver las audiovisuales y tal. Pero en lo que nos ha tocado en nuestra experiencia de cuando nos han llamado, casi siempre se enfrentan a que han tenido algún bloqueo, alguna problemática, y entonces dicen, hagamos responsabilidad social, porque también es of power, o como se dice poder blando. La cultura y las artes son hasta cierto punto un poder blando, más amable, que entra en negociaciones que son menos duras, pero que en el fondo saben que detrás de eso se montan un programa de responsabilidad social que esté basado en lo cultural. Van a tener plata, van a seguir facturando y multiplicando. En el caso de la banca multilateral, ellos, me quedó claro el fin de semana pasada que hubo esta charla en Río de Janeiro, que también lo tienen claro. Ellos lo decían. Lo que va a costar más trabajo convencer, pero es real porque hay proyecciones económicas, es que la cultura y la creatividad, estos conocimientos intangibles, son una matriz de diversificación económica. Y daban números, ¿no? Y aunque no lo comprendan del todo como nosotros sí lo comprendemos, saben que al final del día del Excel, va a haber dividendos, ¿no? Entonces, creo que es eso. O sea, tan crudo como eso. Claro, también hay el tema, quiero agregar, en inglés se dice compliance, que es como, hay unas ciertas cosas que tú tienes que cumplir como empresa para que te consideren consideren que eres una empresa que está respetando derechos humanos, que trabaja por el cambio climático, que tiene perspectiva de género, que es inclusivo, y esos valores también forman parte de la rentabilidad, porque el prestigio es importante. Si eres una empresa que está violando derechos, si eres una empresa que no eres inclusiva, si eres una empresa que no tiene perspectiva de género, hoy día te ponen una calificación crediticia mala, pero los funcionarios no necesariamente, los que están dentro de las empresas, saben realmente cómo trabajar eso, entonces es que recurren, dicen, ah, pero hay un, no sé, un Conecta Cultura, o un, no sé, un Orsay, o la Fundación Proyecta Cultura, o la Fundación Tal, ellos que nos puedan ayudar a que por lo menos nuestros compliance aparezcan que están impecables, pero otra vez, al final del día, lo que hay es la rentabilidad. Me parece que es eso. Sí. Lo otro que me parece que empezaron a entender los organismos multilaterales y los bancos, es que el potencial de crecimiento en términos financieros y el aporte económico de las industrias creativas es muy veloz. Es mucho más veloz que los sectores que necesitan infraestructura, quizá los que ellos están acostumbrados. Por eso digo, agua, hay que llevar acueductos y caños y modificar poblaciones para que en algún momento se vuelva productivo. En cambio, la inversión, por supuesto que no es lo mismo audiovisual que artesanías, con todas las diferencias que uno puede hacer, iguales o escénicas, es un sector que en términos económicos responde muy rápido a una inversión correcta. Gracias, Max. No agregaría nada más porque lo dijo súper clarito y es real. El ciclo de las infraestructuras, porque además me ha tocado hacer responsabilidad social, nos ha tocado conectar con empresas que construyen infraestructuras y esos fierros y esas inversiones gigantescas van a un paso mucho más lento que lo que está mencionando Max que está acá. Las industrias culturales y creativas, imagínense, si vemos la pandemia, empezó en el 2020, ¿cierto? Ese mismo año implotó Netflix y luego se creó Prime Plus, Star Plus, ya no sabía, ¿no? Amazon, Prime, todas estas plataformas de streaming porque vieron esa rentabilidad y de lo rápido que podían entrar a los mercados digitales de industrias culturales y creativas. Porque ya hoy día no solo podemos pensar que las industrias culturales son Hollywood, que lo son, pero la facturación que hubo para la parte digital fue tan impresionante que Disney estaba anclado a Netflix. Decidió no más porque ya no era negocio estar anclado a Netflix. Crea su... Sale Disney de Netflix y crea y dice y yo soy el dueño de los derechos de propiedad intelectual de todas las películas y me conviene más crear mi propio... Y entonces ahí empezó la reproducción y fue clarísimo. Y yo creo que sí, que los multilaterales están viendo esto y un poco lo decían en esa reunión de Río el fin de semana y lo traigo como de colación porque fue muy reciente. El caso que ellos... que se trató ahí como un caso, un ejemplo de economía cultural y creativa con cohesión social, con inclusión y que mercantilizaba y habilitaba rápidamente sin que hubiera una infraestructura carísima es el caso del carnaval de Río. Por eso se hizo la reunión en Río de Janeiro, ¿no? Porque era... Necesitamos un caso emblemático que demuestre que hay... que se trató de la reunión